¿Y cómo está? Como lo vieron en el título, este va a ser un video del sábado de Gloria y no estoy solo, tenemos un invitado, ahorita va a pasar Hola, estamos aquí otra vez, estamos con Quick14 ¿Qué tanza Quick? Su canal va a estar en la descripción para que vayan, le den una revisada y se suscriban Lo que vamos a hacer, vamos a hacer unos pequeños retos que involucren mojarnos con agua Y vamos a empezar La dinámica de lo que vamos a hacer hoy para los castigos Aquí tenemos unos globos con agua, como lo pueden ver Y pues vamos a jugar piedra por pelo tijera Y por cada vez que alguien de nosotros nos pierda, se va a poner en la pared y el otro le va a montar unos globos Vamos a empezar con los retos y esta va a ser la primera ronda ¿Listo? Tierra por pelo tijera, 1, 2, 3 Ahí está Le tocó el primer huevazo Aquí va a estar el primer castigo del cuyo, aquí tenemos el globo y a él lo vamos a aventar Va, va Dale Ponte Estoy, estoy Listo Esta es la segunda ronda y pues vamos a empezar Tierra por pelo tijera Ahí está, vamos a darle su vez Aquí está su otro globazo y pues va, ponte Quick Espérense, espérense Palabras que decir Esto es complot Aguanta, aguanta, aguanta Ya Ay, no, no, no mames, tú Ya No mames Vamos a la tercera ronda otra vez a ver quién gana Entendí que me quito Ya Este, vamos a empezar con la tercera ronda O cuarta No, sí, tercera No, sí, tercera Y este, pues vamos a ver quién gana, ¿no? ¿Listo? Tierra papel o tijera Ya habla, habla Este, ya vamos a darle su cuarto castigo Tercer castigo a este güey porque No mames Estoy idiota Lo estoy dejando porque este es su canal Ya, 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 ya Ya ponte el ¿Listo? Sí, ajá Una Dos Tres No gritar Oh, no mames Vamos con la cuarta ronda Este güey ya me la va a estar pelando bien sabroso No mames Vamos, ¿ya? ¿Listo? Pedro, papel o tijera Pedro, papel o tijera Pedro, papel o tijera ¡Hijo de puta! Palabras que tengas que decir en tu canal No, yo me quería que seco, pero vale verga Aquí el otro muchacho, aquí Me la va a pelar Espérate, espérate Vamos con la quinta, ¿no? Sexta Quinta, quinta, no sé Ahí está, ya me mojaron Este culero, ahora sí va ¿Listo? Ya la va a pelar, tijera La segunda Tiene la funda A la cabeza ya no, culero, ¿eh? Vamos con la Sexta ronda, ya me abrentó dos veces Este güey, ¿y a ti cuentas? Tres, cuatro, cuatro Tres, tres, tres Tres, tres es la quinta Va ¿Listo? Puedo papel, una, dos Puedo papel o tijera ¡Hijo de puta! Ya está Más chocada Ya, 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 ya Dale Palabras aquí al dueño del canal Que va perdiendo Ya me mojé muy cabrón Ya te empató, güey Ya me empató A ver, espérense algo Que no les dije Es que al final El que haga más puntos El que pierda Se va a llevar una juguetada de agua ¿Va? Vamos con la otra ronda, ¿va? Y ahora sí ya me toca mojarlo Sin gritar culero, ¿sí? ¿Puedo papel o tijera? ¿Puedo papel o tijera? Ya, ya vamos a aventarle esta Ahora En su cara ¿Estás listo, güey? Yo sé, yo sé si soy Estoy listo Va, ¿eh? No ¡Oh, mamá! ¡Me rozó! El paisaje, el paisaje, el paisaje Vamos con la otra ronda Ya, ya me le estoy dando la vuelta A ese puto Una, dos, tres ¡Puedo papel o tijera! ¡Hijo de puta! Vamos a su cara Bueno, no En el pulito ¡Ahí! ¡Qué estúpido! ¡Granza, hay ronda más gente! Vamos con la siguiente ¿Cómo ven aquí, seis globos? Este va a ser mío Va, dale ¡Puedo papel o tijera! ¡Y! Ya estás tú, globo ¿Listo, cabrón? Happy ¿Vas a valer? ¿Vas a valer? Sí Ahí va gente, va por ustedes ¡Oh, mamá! ¡Me ha ido, martío! ¡El poder del sexo! Ya iba, ya iba Ahora sí, ya vamos con otra ronda A ver, pongan en esta ¿Va? ¡Puedo papel o tijera! ¡Puedo papel o tijera! ¡Hijo de puta! 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 Ya vamos con la otra ronda Vamos a ver Como ven gente, ya le faltan poquitos Y atrás de las cámaras Alan Yogurt Ah, es su canal en la descripción Ahorita se los pongo Ni los necesita el culero Pero... Una ¡Hijo de papel o tijera! ¿Y a cuánto van? ¿Ya cuánto van? ¿Ya cuánto van? ¿Ya cuánto van? No sé ¿Quién va ganando? Voy hoy, voy ganando Sí, 6-5 Vamos 6-5 Vamos 6-5 Va ganando esta negra Esta vez sí Esta vez sí le voy a dar Abre, abre Ahora sí le voy a dar Whatsapp Whatsapp ¡Ah! ¡Se agachó! ¡Se agachó! ¡Se agachó! Es doble, es doble Tienes... No, no No, para que te mueves exactamente Va Esperemos si se me va otra vez Dale Bueno, gente Se está retorciendo del color No, lo mojé Pero el chile dio un buen putado A ver, vueltete, güey ¡Ah, no, maravilloso! Va, vamos con la otra Dale Vamos 6-5, ¿verdad? 6-5 ¡6-5! ¡6-5! Tienes, papel o tijera ¡Ah, huevo! Me la pelaste Van 6-6 6-6, gente Vamos a ver Va, dale, dale No Va Va, una Dos ¡Ah, no puede ser! ¿Le dolió? ¿Le dolió? Me dolió Me dolió No lo mojé, pero le di un putazo Estamos sin falta Este es el decisivo Ya, ya Vamos con el decisivo Vamos 6-6 El que pierda Se va a echar toda esta agua Que está aquí Bonita Toda puerca llena de cloro Pero se la va a echar ¿Tenía cloro? No sé La neta no Me quita chingo Date, date Piedra, papel o tijera ¡A huevo! Perdiste, güey Ahora va el cubetazo Va el premio final Va la revancha en mi canal La revancha en su canal Así que vayan Va a ser otra dinámica No, no vayas a pegar Casi lo mismo Va Una Dos Tres ¡Ah, se ve a globos! Pues ya, gracias por ver este video La revancha va a ir en su canal Ahí se los dejo en la descripción También dejo el que está grabando Es Alan Yogurt Se los voy a dejar ahí abajo Espero les haya gustado este video No, suscríbanse Denle like Activen la campanita Porque YouTube es una mierda Este ¿Qué di quieres a decir al respecto? Perdiste en mi canal Pues Te dejé porque No, si me ganaste A huevo Este A ver si él me gana en su canal O igual le gano Vamos a ver Ahí va a ser otra dinámica Ante todo la amistad Así que Hermano Este es el squad, muchachos El squad La elite Así que gracias por ver el video Y nos vemos a la próxima Adiós Adiós